Ejem Va mas rapido que el anterior ¿Sabes que si me hace sentirme frustrado que esa pinche ya se lo corte? Pues a mi tambien Es que no lo puedes hacer, no lo puedes ¡Ay, quirúrbis! No, pues porque lo pise No, no lo estoy empujando ¡Ah! ¡Ey! ¡Eso no! Ahí va, ahí va, ahí va Aquí, mételo ahí Bueno, ahí Gíralo Necesitamos... Sí, necesita los ángulos Y una batería cargada ¿Si está todo? ¡Ay, cierto! Ya están muriendo Estás en la carga ahorita Dos baterías Cuántas cuestan esas baterías Nuevas atrascientas, ¿no? ¿Cuatrocientas? A ver, pausa No, no No se llega el Iba descargado todo el día que era Jh Jh Bueno, aquí se va a cajar bien Creo que murió cuando me subí Sí. Ya, ya. Pero, pues ya lo dijeron. Y tú, grávalo. Esa es la parte... Tú, grávalo. Esa es la parte que me borro de los videos. Ay. Pues de este lado no tienes campo de visión amplio. Pero hazlo girar, Juanito. Ya. Nos llevamos al pasto? Lo que no nos es si ya está lento. ¿Al pasto? Pero hay que ponerle mejor a los ángulos. Esa es de cuatro. Ya, pues ya no lo vas a girar ya. No gira. Pues ya, lo ponemos bien los ángulos y miren, le ponemos bien. Y la llanta al abajo. A ver. Sal. Que los de atrás no van. Así que le pongan los dedos. Sus deditos. Quitalos. No manches, es un solo motor. Mueve tú al robot. Sí. A ver, muevelas. Con tres creo. ¿Con cuál muevo la...? Tres. 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 Salud Nunca grabamos el Kiko ¿No? Si, son con los otros botones que no usaste Pero vas a lanzar tu caja de... ¿Con cual? Con los otros botones de las exteriores ¿Uno? No, tres Tres, dale tres Fíjale tres Ah, uno y dos Dale uno y dos No, pero dos Dos, nada Si, no mas dos El Juan ya se aprendió como Ay, que lentito Metió piedras Para que vea que también sirve como limpieza Ahora esconde el uno Ay, copa Ah, ya que ves lo que entra Si tuviera tornillito ahí ¿Qué? Hay que terminar de bajar Ya Ay, que le chingada da vuelta Agarra ahí Ya, mira Ahí como ya se atoró esta de acá Hacia atrás Ya no Ya se murió A poner los ángulos y yo cargo Si, vamos Yo voy a mi...